Y tenía razón Casiari, si estás escuchando, estamos con el doctor Mario Alonso Puch. Bien. Para mí era Puy, pero Puch. Estuvo bien Casiari. Lo vimos el día que llegó a la Argentina y lo vemos el día que se va de la Argentina. En la mitad estuvo, en Bariloche, dando conferencias, en Salta, en Cafayate. ¿Qué le habrá dejado la Argentina, no? ¿Qué le habrá dejado? Es una gran pregunta para arrancar. Doctor, ¿cómo le va? Hola, pues estoy muy feliz de estar aquí en este programa. Ahora esta es la primera vez en nuestro estudio. Sí, sí, sí. Es muy imponente. Cachón de medio en Lola Palos. Sí, sí, sí. El doctor. Viernes, un calor terrible. Muy imponente. Pues mira, yo me llevo dos cosas y hablo realmente desde el corazón. Primero, un país de una belleza sobrecogedora. Tanto vayas al norte como vayas al sur. Y en segundo lugar, una calidad de las personas verdaderamente impresionante. Yo me he quedado muy impactado con el recibimiento que he tenido aquí en Buenos Aires, que he tenido en Salta, que he tenido en Bariloche y en todos los sitios que he visitado. Un cariño verdaderamente memorable. Yo nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Bien. Tuve la oportunidad de ir a imorzar con el doctor y con su encantadora esposa que está por ahí. ¿Te portaste bien? Me porté bien, sí. O esperaste que le sacaste comida del plato, como hacés siempre. Hubo uno en el medio. Pero hacía muchísimo calor ese día que había llegado el Olapalusa y ya mismo se iba al otro lado. Pero pude conocerlo un poco más. Y claro, resumiendo, siempre contamos que estuvo en Harvard, que es cirujano, que era bla, bla, todo eso que ya sabemos. Pero hay una parte que me contó su señora. Y es que, claro, era muy bueno hablando. En todos los lugares ya sabía que iba a un cumpleaños y una reunión y terminaban todos escuchándolo. Bueno, entonces terminó dejando la medicina para dedicarse a la oratoria, a esto que está a enseñar un poco esto. La gestión de cambio, liderazgo, la salud, las charlas, las redes sociales que potenciaron muchísimo todo esto que hablamos, que te toca el doctor de algoritmo. Y yo había hecho una charla más personal en el Olapalusa, por eso hoy tenía ganas de compartirla, que me había quedado esta segunda parte, con mis compañeros, con los oyentes que tengan preguntas también, que lo pueden dejar sus comentarios al 6861-1043 o al 4775-6688. Y yo lo único que voy a decir es, en la charla que tuvimos lo dije, son 40 minutos, si la escuchás, le prestás atención y lo pones en práctica, te puede cambiar la vida de verdad. A veces es una cuestión de qué hacemos con lo que alguien nos dice y qué hacemos con eso. Si solamente lo escuchás, probablemente no cambies nada. Pero si prestás atención y decís, bueno, voy a empezar por algún lugar en toda esa charla, es tan simple como eso a veces, ¿no? La felicidad. Con ciertas cosas que le prestamos atención, se puede. Sí. Nosotros tenemos una mente de extraordinaria complejidad y, por si no fuera suficiente, se encarga de hacer todavía más complicadas las cosas. Entonces, nosotros lo sencillo lo despreciamos. Nos parece que algo aparentemente tan básico no puede tener un impacto tan profundo. Y ese es nuestro error. Lo sencillo que no lo simple es lo que uno puede practicar. ¿Por qué no lo practicamos? Porque no confiamos en que pueda funcionar. ¿Cuál es la diferencia entre simple y sencillo? La diferencia entre simple y sencillo es que lo sencillo es claro, pero no es obvio. Lo simple es claro y es obvio. Es decir, de repente, tú dices una cosa y dices, bueno, es que eso es obvio. Pero dices otra cosa que es sencilla, es muy clara, pero la habías obviado. Esa es la diferencia. Bien. Es un nivel de profundidad. Lo simple no es profundo, lo sencillo sí es profundo. Puede serlo. ¿Y por qué no confiamos en lo que aparentemente sería más razonable? Mira, yo creo que porque tenemos tal condicionamiento mental que consideramos que solo cosas, y pondré luego un ejemplo, que solo cosas muy sofisticadas pueden tener un impacto. Yo llevo muchos años conectado con algo que soy muy conocido, que es el mindfulness. Entonces, claro, cerrar los ojos cinco minutos por la mañana y tal vez cinco minutos si puedes antes de acostarte. Centrarte en tu respiración es una cosa que parece que no encaja en nuestro mundo y que tampoco va a cambiar nada. Han hecho falta 30 años de investigación por algunos de los centros más prestigiosos del mundo para demostrar que esa quietud, aunque sea durante cinco minutos o diez minutos, tiene un impacto no solo en tu capacidad de tomar mejores decisiones, sino también en tu salud. Y aún así, todavía, en muchos lugares, sigue habiendo una resistencia. Es decir, no, esto no puede funcionar. Es decir, de alguna manera son como paradigmas, formas de ver la realidad. Y si no tiene un nivel de complejidad determinado... No lo toma en serio. No lo toma en serio. Entonces, muchas personas a lo largo de los años que me han dicho, efectivamente, yo lo he ido practicando, tenía mucha resistencia, he notado cambios profundísimos en mi vida. Entonces, claro, ya no lo puedes negar porque ya es una evidencia. Me gusta algo que te puede servir, a vos que estás escuchando, y a ustedes también, que es personalizar tu pregunta para el doctor. Que no es un psicólogo, es un cirujano, pero que sabe mucho de... Por ahí es... Vamos a ver, voy a probar, me voy a poner de ejemplo en algo para que cada uno vaya pensando la suya. Pero doctor, tengo un trabajo, no lo voy a hacer como en lo personal, pero me voy a imaginar que está en una oficina que quiere progresar, que tampoco quiere dedicarle su vida al trabajo porque la vida no es el trabajo. Pero por otro lado, le pone muchas horas y está para que lo valoren más. O sea, en ese momento, para ganar más plata, para eso, sin renunciar. No quiero laburar 20 horas, pero quiero que lo que estoy, maximizarlo. No sé cómo hacer porque no me siento reconocido. ¿Cómo hago? ¿Por dónde arranco? Bueno, esa es una pregunta yo creo que de enorme actualidad. De hecho, en una ocasión, antes de la pandemia, vino Gary Hamel de la Harvard Business School a España a dar una conferencia, me invitaron, y él decía que el 70% de las personas que trabajan en empresas no sienten ninguna vinculación emocional con su empresa. Entonces, esa falta de vinculación emocional muchas veces no es debida al salario. El salario puede ser mejor, peor. La falta de vinculación emocional es que esa persona no se siente valorada, no se siente apoyada. No tiene la percepción de que pueda desarrollarse. Entonces, aquí hay que tener ojo con lo siguiente. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, las circunstancias indudablemente pesan. Indudablemente pesan. Y si tú tienes un entorno que a ti te valora, un entorno que cree en ti, un entorno que te apoya, lógicamente tú vas a sentirte más contento, te vas a sentir más contenta. Lo que no podemos es utilizar como excusa las circunstancias inadecuadas para considerar que eso es lo único que cuenta. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que no se siente valorada? Aceptar que esa es la situación, asumirla y no por eso utilizarlo como excusa para no trabajar con ilusión, para no trabajar con entusiasmo. Es mi experiencia personal que cuando tú empiezas a tomarte las cosas con mayor nivel de responsabilidad, con mayor nivel de ánimo, con más ilusión, con más entusiasmo, sorprendentemente, por canales inesperados, las propias circunstancias con mucha frecuencia cambian. Y puede ocurrir que no cambien en tu propia empresa, pero por estos artes difíciles de entender desde nuestra razón, de repente a esa persona, un amigo le llama y le dice oye, ¿por qué no te vienes aquí? Entonces, yo creo que es muy importante... O sea, tengo que cambiar yo. Claro, porque si no, Andy, caemos en dos de las sensaciones más devastadoras que puede tener un ser humano, que son la impotencia y la desesperanza. Ni puedo, ni podré. Bien. Yo también la hago medio generalizada, pero personalizada, las dos cosas, si es posible esa contradicción. Tengo un problema con el deseo, en realidad. No tanto con hacer las cosas, o sea, sé que soy capaz de hacer las cosas, lo que no encuentro es la voluntad para hacerlas. Sé qué es lo que necesito hacer para destrabar las cosas que están trabadas, lo que no encuentro es como... Escucho a todo el mundo diciendo, no, hay que perseguir tu sueño, hacer en realidad tu deseo, enfocarte, ir hacia el faro que... No tengo idea cuál es ese faro, no sé qué quiero. No encuentro la voluntad dentro mío para alimentar los cambios que tengo que hacer. Esta es una de las cuestiones que yo escucho con más frecuencia y para mí tienen un profundo sentido. Entonces, nosotros tenemos que entender que la motivación es lo que te mueve a la acción. Si tú no tienes una motivación poderosa, ni siquiera tu cerebro va a permitir que todo tu talento, toda tu creatividad, tu capacidad emprendedora se ponga en marcha. Entonces, la motivación es imprescindible para conectar con tu potencial, favorecer que se despliegue y florezca. Dicho esto, el tema es dónde encuentro mi motivación. Y la razón por la que, desde mi punto de vista, no encontramos nuestra motivación es porque no prestamos suficiente atención a aquello que nos gusta de verdad, que suele coincidir con nuestro don. Cuando yo hablaba con mis enfermos, siendo cirujano, mis enfermos me llamaban la atención sobre cómo les ayudaba lo que yo compartía con ellos. Por ejemplo, yo les explicaba cómo hacer frente a sus enfermedades con mayores posibilidades de tener éxito. Yo les hablaba de cómo la gestión de sus mentes influía en la enfermedad. Y ellos me decían que aquello les estaba ayudando muchísimo. Pero para mí era tan normal, para mí era tan natural, porque la comunicación es algo con lo que, bueno, yo lo recibo como un don. Y nunca consideré que eso tuviera especial valor. A mí me encantaba la cirugía. Yo tenía una gran motivación para el ejercicio clínico. Pero fui encontrando en este talento o don no suficientemente reconocido, un nuevo para qué que me impulsara. Bien. ¿Y por qué no lo reconocías el don? Porque era natural para mí. Entonces, lo que es natural para ti no lo valoras. Claro, en cambio, la cirugía, habías tenido que ir a la universidad a estudiar. Claro, claro. Yo para ser cirujano tienes que hacer, en mi caso hice seis años de cirugía, hice mi fellowship en cirugía, un montón de cosas detrás. Es como un trabajo y vas desarrollando, bueno, pues una serie de habilidades. Pero todos tenemos un don. Todos. Eso me interesa. Todos. ¿Y cómo se descubre? Reciente sigue poniéndole atención a las cosas que nos gustan. Siempre te van a decir, os voy a poner un ejemplo que el día pasado lo puse en una entrevista porque me parece precioso. Todos nacemos con un don que es singular. Y ese don da pistas. Da pistas a los demás. Pero para nosotros es tan natural, nos hemos esforzado, no hemos tenido que estudiar nada, que decimos, esto no puede valer mucho. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un niño con un síndrome de Down. Este niño, es una situación real, tiene un don fabuloso. Imaginaros que hay dos personas que están súper enfadadas. Se acerca, le toma de la mano a uno, le toma de la mano al otro e inmediatamente se les va el enfado. ¿Esto no es un don? Vamos, uno se puede pasar años intentando saber cómo resolver conflictos yendo a las mejores universidades del mundo. Pero es un caso real. Es un caso real que yo conozco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor para ese niño eso es lo natural. Porque ha nacido con esa capacidad. Claro. Pero para los demás es verdaderamente sobrecogedor. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu don no lo vas a encontrar donde crees que tiene que estar, sino donde está. Y para mí no es mayor don el de comunicar que el don de conectar a dos personas que están enfrentadas y hacer que esas personas automáticamente resuelvan el conflicto. Pero te lo tiene que hacer notar otro entonces el don. Claro. Yo le tengo que decir a Sophie, che, sos muy buena haciendo esto. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando te dicen esas cosas, muchas veces dices, no, esto es muy fácil, o he tenido suerte, o esto lo hace cualquier persona, o esto no tiene más imputencia. Y tú mismo apagas esa primera evidencia del don. Está muy bueno y, perdón, estoy pensando. Harry, por ejemplo, te lee un libro, te lo explica una vez, hablamos de la Segunda Guerra Mundial. A veces, para mí tiene un don a veces, explicar cosas que son muy difíciles de entender y él lo explica fácil. Y vos decís, bueno, eso es parte mía, pero yo lo que hago es radio, cerveza, un montón de cosas. Y capaz que te pones a escribir un libro de, ¿viste como esos libros de Freud para niños? La Segunda Guerra Mundial. Sí, que te explique fácil algo, como te explica todas las emociones, el doctor, no sé. Y vos decís, ah, mira, descubrí algo, porque tenés que escucharlo. Lo que está diciendo él es, che, todo me decías en esto, y de repente ahora se dedica a comunicar solamente. Y dejó la cirugía, mirá que para la cirugía es difícil llegar ahí. Bueno, estás diciendo un poco de eso, cada uno tiene su don, no sabes cuál es. Y no todos los dones vas a poder vivir de eso, ¿o sí? Sí, totalmente, es un ejemplo muy bueno. Entonces, para ti, a lo mejor, Harry, eso es lo natural, contar una historia de tal manera que todo el mundo lo entienda, porque para ti, bueno, eso es lo normal. Y dices, esto no lleva a ningún sitio. ¿Quién sabe? Claro. ¿Quién sabe a dónde te puede llevar? Porque una cosa muy importante respecto de tu don, es que cuando el don empieza a manifestarse, lo que produce en ti es asombro, sobrecogimiento y profunda gratitud. Entonces, es como si cuando tú encuentras tu don, te alinearas con unas fuerzas que no son las de la razón y que te van llevando por caminos que son verdaderamente sorprendentes y que mucha gente no lo entiende. Yo te voy a poner otro ejemplo que me parece precioso. Yo tuve la suerte de coincidir en un par de ocasiones con Serken Robinson, nos invitaron a los dos a dar unas conferencias. Ah, que lo vi en la charla TED sobre educación. Sí, es una de las más grandes que ha habido en educación. Y él conoció personalmente a John Lennon y Paul McCartney. Les conoció personalmente porque eran compañeros de colegio. Para ellos la música era todo. Y la profesora de música les dijo, no tenéis ningún talento para la música. ¡Ah! ¿Sí, sí? ¡Ah! No, no, es así. No puede ser. Es así. Es como la historia de Einstein. Reprobando la matemática. Serken Robinson era una persona con un enorme sentido del humor y muy serio cuando hablaba. Entonces hablaba de hasta qué punto podemos cometer esos errores. Entonces ellos tenían un don natural. ¿Qué pasa? Que ese don empezó a tomar su dimensión, pero no necesariamente era ni siquiera comprendido por ese don, por el entorno. Entonces por eso hay que prestar atención. Y hay que trabajarlo también. Claro, claro. Y hoy hay personalidades también porque hay un montón de gente que vos le decís no tenés ningún talento para la música y dice, uy, es verdad, no tengo ningún talento para la música. Claro, ¿cuánto tiene que ver la confianza en uno mismo para cuando hay algo que florece apoyarlo y no autoboicotearse? Es absolutamente esencial. Hay muchas personas que han hecho de pisotear ilusiones su profesión. Y hay que tener mucho cuidado también con quien compartes ciertas cosas porque... Ahí viene algo clave. Hay gente que te va a tirar abajo y te va a decir, sí, 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 lo que es buenísimo. Pero por favor, en línea lo que dices tú, ahí es donde la confianza es clave. ¿Por qué tienes confianza? ¿Porque racionalmente tiene sentido? No, porque tú notas en tu interior que ese es el camino. Escuchas... ¿Intuición? Claro, escuchas esa intuición que te dice que cuando estás haciendo eso eres especialmente feliz. Yo ahora soy muy feliz, por ejemplo. Entonces, estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que te llena. Y esto es esencial. Efectivamente lo que has dicho tú es así, Harry. Einstein, cuando él termina el colegio, pide a sus profesores una carta de recomendación para su primer trabajo. No le quisieron hacer esa carta. Porque es un estudiante tan mediocre y no me he inventado, no lo he leído, lo he visto. Porque cuando yo vivía en Boston, llevaron el legado de Albert Einstein. Y yo pude ver en una de las vitrinas donde estaban sus notas, en alemán traducido al inglés, que esto era así, que no la había... Entonces, esto no es ni mucho menos una crítica al mundo educativo. Es poner sobre la mesa que muchas veces tenemos una idea muy fija de los talentos que valen y los que no valen. En la charla TED que dice de Ken Robinson, la charla TED que fue una de las primeras que se hizo muy viral, muy conocida, en un... lo hemos charlado acá, lo que él cuenta es que va una madre con su hija y dice, no, le va mal en colegio, le va mal a todo, no aprueba nada. Y entonces él ve que la ve a la hija, creo que la había llevado a la hija y la hija estaba así como con el pie. Entonces hacía como ritmo, dice, tu hija tiene mucho ritmo para el baile, para esto, qué sé yo. Conclusión, es una charla larga que vale la pena ver. Terminó siendo la primera bailarina del Royal London School of Ballet. Claro, y entonces él dice, es que no era buena para esto, era buena para lo otro. Y si vos encontrás para que sos bueno, según el doctor, todos tenemos un don para algo. Bueno, pero es verdad que el sistema educativo tiende a... Esa era la charla. ...a entrenar determinados talentos y a que todos seamos más o menos buenos en todo lo mismo. No, no, y pienso también descubrir tarde tu talento o no tener la posibilidad de acceder a esa información también, es una. Digo, tenés un talento para algo que no conoces. No sé, ¿pasa también? Sí, claro que pasa. El profesor Howard Garner hace muchos años comenzó un proyecto, le llamó Proyecto Cero, porque empezaba de cero. Porque él se preguntaba por qué había personas que no les había ido bien en el colegio y les iban muy bien en la vida. Y otros que les había ido muy bien en el colegio y no iban bien en la vida. Entonces nosotros teníamos en aquella época solo un sistema para medir la inteligencia, que era el test de cociente intelectual. Y tú, si tenías 100 o más, eras una persona inteligente. Menos de 100 no eras inteligente. Entonces Howard Garner empezó a observar estas cosas. Veía gente que tenía unos talentos y le iba bien en la vida. Y en el fondo, ¿qué es la inteligencia? La capacidad de adaptarte. Claro. La capacidad de adaptarte y poder evolucionar. Y entonces empezó a estudiar, llevaba más de 30 años y él elaboró la teoría de las inteligencias múltiples. Que hay que decir, que tenemos al menos 9 tipos de inteligencia. Si a mí me hablan de una inteligencia que no es la mía, van a pensar que soy bobo. Pero si me hablan de la inteligencia que es la mía, van a pensar que soy genial. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día el sistema educativo, del cual formamos parte todos, tenemos que reconocer que no hay una única inteligencia. Hay muchas formas de ser inteligente. Y lo que tú comentas también tiene profundo sentido, que es que, es cierto, no es tan fácil encontrar tu talento. No es tan fácil encontrar un entorno que se empeñe en que tú encuentres tu talento. Yo cuando hablo al sistema educativo, a profesores, les digo que lo más importante cuando terminen el colegio es que hayan crecido en autoestima y en autonomía. Porque si tú te quieres, te valoras y te sientes capaz, oye, es raro que no te abras camino en la vida. Pero si tú tienes desconfianza en tu capacidad, desconfianza en tu potencial, y encima, desde pequeñito ha dicho, no, eres muy pequeño para entender esto, eres muy pequeño, no tienes fuerza, pues claro, al final vas absorbiendo la idea de que no eres capaz. Y entonces tomas una posición sumisa en la vida. Realmente se puede hacer mucho, no estoy diciendo en absoluto que sea fácil. Lo que quiero decir es que nadie tiene que creerse que no vale lo suficiente para tener éxito en la vida y ser feliz. Me dice alguien, no voy a decir el nombre, pero necesito a Mario Alonso Puig en la mesita de luz todas las noches para que me hable. Dice, ¿quiere, doctor, una versión suya para que le hable y le diga estas cosas? Yo agradezco mucho esos comentarios. Lo que quiero dejar muy claro, ya que tengo este micrófono tan especial y tan querido, es que yo lo único que quiero es que las personas se den cuenta de todo el valor que tienen. Entonces, es eso, ser desconfianza. Voy a... Tengo... Vamos a hacer la última pregunta, la de Sol, nuestra productora. Hay mensajes también, lo podemos poner. Y después vamos a tratar de hacer algo que para mí puede ser muy, muy, muy valioso. El otro invitado que tenemos, que se lo dije al doctor Mario... Buena mezcla. Hablamos de eso, cuando yo soy el número uno en algo, ¿no? Y entonces me parece una gran oportunidad. Ya viene Ferran Adrià, quizá, no sé si hay un mejor cocinero del mundo, pero sí fue claramente un revolucionario en lo suyo. Entonces, es muy interesante también preguntarle a Ferran también, ¿cuándo confió en él? ¿Cuándo se dio cuenta? ¿Cuánto es trabajo? Y hacer una charla que puede ser histórica, ya que se da... ¿Cuándo tenemos estos dos españoles juntos? Nunca. Nunca. Hoy. Así que lo vamos a hacer. Pero antes de eso, que vamos a reordenar la mesa para poder incluirlo, Sol tiene una pregunta para el doctor. Sí, estaba escuchando muy atentamente, siempre se aprende a escucharlo al doctor. Y pensaba que, ¿qué pasa con aquellas personas que por ahí no tienen esa capacidad de expresar o de poder chequear con su entorno cuál es su talento, en qué se desenvuelven bien? Y que se construyen un mundo como estos engaños mentales, ¿no? Entonces, le quería preguntar si hay alguna herramienta que nos pueda brindar como para que podamos chequear a lo mejor esto y derribar estos engaños mentales que nos son cómodos también a veces. Lo que tú comentas, Sol, es uno de los mayores desafíos que tenemos las personas, el no autoengañarnos. Porque el autoengaño, al ser algo inconsciente, no te das cuenta de que te lo estás haciendo. Entonces, te fías más del mundo mental que del mundo real. Ese es el problema. Entonces, yo lo que diría es lo siguiente. Hay que cambiar el chip. Hay que pasar de un modelo de juicio a un modelo de exploración. Los niños, ¿cómo aprenden tan deprisa? Porque exploran, porque no juzgan, exploran. Entonces, esta mentalidad de pionero, ese es el elemento esencial. Entonces, una persona de repente dice, no, porque yo no sé cuándo. Y empieza a caer en esa trampa mental, en esa jaula de grillos, decimos en España, en esa mente caótica. Y se lo cree. Le da más valor al espejismo que a la realidad. Entonces, yo suelo hacer, a las personas que tienen mucho bloqueo, les hago una pregunta que suele desbloquear, una pregunta puede desbloquear. Les pregunto cuál es el paso más pequeño que te atreves a dar. Entonces, empiezan a explorar y es la realidad la que les informa. Bien, me gusta el paso más pequeño. Es como arranca con algo. Arranca con algo. No, no puedo cambiar. Arranca con algo. Con algo. Algo chiquito. Eso está en los libros. Sí, y también me anoté, para tenerlo en cuenta, explorar y no juzgar. Explorar y no juzgar. Es cierto que uno dice... Malísimo lo que te notaste. No, bueno. Bastante boluda. Y después me anoté autoestima y autonomía como las dos claves en el crecimiento. Tirame todos los mensajes, Zuka, para el doctor. Yo lo voy a buscar después a Fernando. Adrián, voy a hacer una mezcla. Muy bien. Una paella, vamos a ver. Hola, perros. Tengo una pregunta para el doctor. ¿Qué pasa si vos tenés una habilidad particular para algo y algo que te sale muy bien, pero si algo no te hace feliz, sino todo lo contrario y aunque te quieras alejar y busques otras salidas, siempre terminás cayendo en eso que te resulta fácil. Ah, sos bueno para algo, pero no te hace feliz. ¿Eso? Sí. Lo resumí muy mal igual. Yo entendí eso, lo mismo que entendiste vos. Ah, está. O sea, que ese talento que vos aparentemente tenés... O sea, yo lo interpreto desde otro lado. Malín, que te dice, sos bárbaro en esto, ¿por qué no lo haces? Eso, te lo reformulo. Es como, suponete que Evelyn tiene una voz increíble, canta muy bien. O sea, vamos a aislarte del ejemplo, porque a vos te gusta cantar. Pero suponete que Evelyn es muy buena cantando, canta muy bien, yo la escucho cantar cuando canta un carajo que boludeando en un cumpleaños, jodiendo entre nosotros, y empiezo a quemar la cabeza con, pero vos tenés que tener una carrera en la música, vos tenés que... Igual un poco eso me pasa. Te presento un productor, claro, o sea, vos tenés que grabar, vos tenés que cantar profesionalmente, tenés que salir al escenario, o sea, ella tiene un talento, claramente. ¿Qué pasa si no lo disfruta en realidad? Si no es lo que le gusta o no es por donde le gustaría ir. Y en realidad le encantaría ser jugadora de hockey, no sé. Acá tengo el palo. Yo creo que si estás ejerciendo tu don, es muy difícil que no seas feliz. Ahora bien, si ese ejercicio no está teniendo lugar de la forma en la que a ti te hace ilusión, sino que es ya una obligación, entonces es diferente. Porque entonces es como si quisieras ponerle, vayas al campo. Entonces el campo necesita esa libertad. Es el famoso, se convirtió en lauro. Claro, entonces esa creatividad. Me gustaba, me divertía, se convirtió en lauro. Eso es. Y el trabajo es siempre trabajo. Claro, claro. Entonces, no digo que sea un mix fácil, pero hay que tener mucho cuidado para no convertir eso, que es tu don y tu ilusión, en una obligación. Eso, pero ¿cómo lográs no convertirlo en una obligación? Porque digo, tenés un talento, algo que te sale muy bien, disfrutás y de repente no empiezas a disfrutarlo. ¿Qué hace que no empieces a disfrutarlo? Bueno, yo creo que cuando eso sucede te tienes que parar, tienes que reflexionar y hacerte una pregunta. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo para que esto que pienso y esto que hago no me esté llevando por el camino que quiero llevar? La reflexión no es el pensamiento automático. La reflexión es un pensamiento que va precedido por el silencio. Y entonces muchas veces te viene una respuesta que no te viene de la razón, te viene de la intuición. La automática. Claro. ¿Y la presión puede tener que ver? Muchísimo. Hay una curva que la descubrieron dos investigadores de la Universidad de Harvard, Yorkies y Dodson. ¿Cómo te acuerdas todos los nombres? Hay que decir la verdad que si te dice cualquier otro apellido no lo vas a checar porque no te da ni idea. Andy, me acuerdo de cosas porque tengo ya mucha juventud acumulada. Claro. Mucha juventud acumulada me gustó. Mucha juventud acumulada. La curva Yorkies-Dodson muestra de una forma muy clara que todos necesitamos un nivel de presión para que nuestro cerebro funcione de manera adecuada. Bien. Pero que si tú superas ese nivel de presión no solamente cae el funcionamiento del cerebro sino que empeora la salud. Entonces una de las cosas más importantes es saber gestionar la presión. Es decir, si yo por ejemplo estoy ejerciendo mi don con un nivel de presión pero esa presión empieza a aumentar porque tengo que agradar, porque tengo que, porque debería tal, porque tendría que tal, automáticamente me desplazo en el eje de la presión con lo cual cae no solamente el funcionamiento de mi cerebro y por supuesto mi ilusión sino que empieza a deteriorarse mi salud. Por eso es tan importante encontrar esa presión en la cual tú tienes lo que se llama el estado de flow, donde realmente tú estás fluyendo. Por eso en Mundiales queda cuatro años, porque si no, ¿quién aguanta la presión de una final, de los jugadores, patear un penal, etcétera? Vamos a una tanda, si les parece, y viene Ferran Adrià y vamos a ver qué sale. Vamos a hacer una combinación intelectual, una ensalada, una ensalada queda corta. Un ratatouille. Algo, algo. Un ratatouille me gusta. Urbana Play 104.3